Hola a todos, bienvenidos a Jira Tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo configurar la vista de datos de incidencia en Jira. Es decir, cómo configurar la manera en que vemos los campos cuando abrimos una incidencia de nuestro proyecto. Para entender mejor lo que queremos hacer, vamos a abrir una incidencia, por ejemplo esta FV-3, damos clic, y se nos abre esta pantalla donde podemos ver todos los datos de la incidencia. Podemos ver todos sus campos, toda la información, acá en esta parte superior izquierda vemos la clave de la incidencia, el tipo de incidencia, el resumen, acá abajo vemos la actividad que hemos realizado en ella, y en la parte derecha vemos todos los campos y los valores que tiene en esos campos esta incidencia. Esto es lo que se llama la vista de datos de incidencia en Jira. Y resulta que Jira nos permite configurar en qué orden podemos ver nuestros campos, por ejemplo si queremos que este campo de etiquetas aparezca acá de primero y responsable aparezca en el lugar donde estaba etiquetas, eso lo podemos configurar. Si queremos que este campo de informador aparezca acá a la izquierda, también lo podemos hacer. O si queremos ocultar alguno de estos campos, también lo podemos configurar. Y de esta manera logramos personalizar la manera en que vemos la información dentro de nuestra incidencia. Bien, acá hay algo muy importante que debemos mencionar, y es que esta vista de datos de incidencia de Jira es relativamente nueva. Jira tenía una configuración diferente, una forma distinta de mostrar la información de la incidencia, y hasta hace poco a los usuarios de Jira Cloud nos daban la opción de cambiarnos a la nueva vista de datos de incidencia, o seguir viendo la vista de incidencia que tenía normalmente Jira. Yo tomé la decisión de cambiar a la nueva vista de datos de incidencia, y es esta que estamos viendo acá. Vamos a ver acá en este enlace que tengo abierto cómo era la vista anterior. Así se veían las incidencias cuando las abríamos. De esta manera se mostraba la información de sus campos, y vemos que las agrupaba acá a la derecha por unas pestañas donde agrupaba los campos. Por ejemplo, acá en esta pestaña de personas, agrupaba los campos de responsable, informador, y estos otros dos campos que también tienen que ver con personas. Acá en esta otra pestaña agrupaba los datos que tienen que ver con fechas. Entonces la fecha de creación, la fecha de actualización, y así sucesivamente. De hecho, para los usuarios de Jira Data Center, porque recordemos que acá estamos en Jira Cloud, para los usuarios de Jira Data Center todavía se conserva esta vista de datos de incidencia. Bien, dicho esto, entonces ahora sí vamos a ver cómo podemos modificar, cómo podemos configurar esta vista, cómo podemos cambiar el orden en el que aparecen estos campos, cómo podemos cambiar la posición, cómo podemos ocultar algunos campos. Eso es lo que vamos a ver en este video. Vamos a regresar acá al proyecto de Jira, vamos a cerrar la incidencia, y vamos a mirar cómo realizar esa configuración. Bien, esa configuración se puede realizar de dos formas dependiendo de la situación. Si estamos en Jira Cloud y por alguna razón todavía tienes acceso a la vista antigua de datos de incidencia, o si estás en Jira Data Center, debes ingresar por la configuración del tablero. Para eso debes ir al botón de los tres puntos, acá en la parte superior derecha, y dar clic en configuración del tablero. Acá en la pantalla de configuración, en la parte izquierda, vamos a bajar a buscar la opción que dice Vista de datos de incidencia, y damos clic allí. Y vemos que acá se nos abre esta pantalla, donde en mi caso, que estoy en Jira Cloud con la nueva vista de datos de incidencia, entonces me muestra este mensaje, que dice Diseño de la vista de incidencia de Jira nueva. Y acá me explica que para configurar la vista de datos de incidencia, debo de ir, debo de ingresar por otra parte. Y acá me da como las instrucciones. Pero si en tu caso estás en Jira Cloud, con la vista de datos de incidencia vieja, entonces en tu caso no te va a aparecer este mensaje, y sí te van a funcionar todos estos campos. Acá vemos que tenemos un listado con unos campos generales, están agrupados acá. Vemos que Estado, Prioridad, Componentes, todos estos hacen parte de la categoría de campos generales. Si bajamos, vemos Campos de fecha, y acá vemos que está la fecha de creación, fecha de actualización. Vemos que esta es cómo estaba organizada la vista de datos de incidencia vieja, la que usaba anteriormente Jira. Si vamos nuevamente acá a esta pestaña, vemos que acá están agrupados por fecha, por ejemplo, fecha de creación y de actualización. Y vemos que acá está por fechas, actualización y creación. Y de la misma forma agrupa por personas. Vemos que acá en esta vista también estaba por personas, responsable, informador. Vamos a ver acá, informador y responsable. Listo. Entonces estos datos, estos campos que vemos acá, son para configurar el orden en el que aparecen esos campos en la vista de incidencias, pero en este caso es en la vista de incidencias que se usaba anteriormente. Como yo tengo activada la vista de incidencias nueva, a mí no me van a funcionar. Esto no va a tener ningún efecto en mi tablero. Es muy importante tener esto claro. Si te encuentras trabajando con Jira Cloud y tienes activada la nueva vista de datos de incidencia, entonces todos estos campos de configuración van a estar desactivados, inhabilitados para nosotros. Nosotros podríamos, digamos acá, eliminar este campo de estado. Si damos clic acá en eliminar, vemos que ya no está. Pero si regresamos al tablero y abrimos una incidencia, vemos que acá está nuestro campo de estado. Tareas por hacer. De hecho, acá podemos ver los otros estados. Estado en curso, estado finalizada. Igual, podríamos medificar el orden de estos campos y no va a tener ningún efecto porque, como les digo, en nuestro caso, con la nueva vista de datos de incidencia, la configuración se realiza desde otro lugar. Ahora, las personas que estén trabajando en datacenter o con la vista antigua que utilizaba Jira, sí les va a funcionar esta configuración. Y va a ser muy sencillo. Miremos, si por alguna razón quisiéramos cambiar el orden, por ejemplo, de estos dos campos, acá está primero responsable y luego informador. Si quisiéramos cambiar el orden, que aparezca primero informador y luego de segundo responsable, ¿cómo lo haríamos? Muy fácil. Iríamos a esa pantalla de configuración, nos ubicamos acá en el segmento que dice personas, y acá, donde está responsable de primero, simplemente lo bajamos dando clic sostenido, lo ubicamos en la segunda posición, vemos que ahí ya cambia, ya el informador queda de primero y el responsable de segundo. Con esto bastaría para que acá cambiara el orden de estos dos campos. Igual, si queremos ocultar alguno de estos campos, entonces simplemente daríamos clic acá donde dice eliminar. Por ejemplo, el informador, si lo queremos ocultar, damos clic en eliminar, aquí ya queda eliminado, pero acá no estaríamos eliminando el campo como tal, lo estaríamos simplemente ocultando de la pantalla. Y al volver a la pantalla, acá ya ese campo debería desaparecer. De esa manera se configuran esta vista de incidencias en Gira Data Center o en la vista antigua de incidencias de Gira Cloud. Y en nuestro caso, que tenemos la vista nueva, pues no nos va a servir para absolutamente nada. Miren que acá en el conjunto de campos de personas, eliminamos el informador, pero si yo regreso a mi tablero y abro esta incidencia, vemos que acá está el informador, aquí aparece, porque esa pantalla, en mi caso, no tiene ningún efecto, está completamente deshabilitada. Bien, entonces es muy importante, voy a regresar por acá la configuración, que tengan esto claro. En nuestro caso, la opción, en la configuración del tablero, la opción de vista de datos de incidencia, está deshabilitada. Ahora sí, vamos a mostrar entonces, cómo lo hacemos en nuestro caso, que tenemos la nueva vista de datos de incidencia. En este caso, ya la configuración de esa vista de los campos, no se hace por tablero, porque recuerden que acá estamos en la configuración de un tablero, y cada tablero tiene su propia configuración. En este caso ya, el cambio que realizó Atlassian, hace que la vista de datos de incidencia, sea la misma en todas las pantallas, de nuestro proyecto en Jira. Eso se configura para todo el proyecto, y podemos acceder a esa configuración, desde las mismas incidencias. Vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, vamos a regresar al tablero, y en mi caso, que tengo activada la nueva vista de datos de incidencia, para configurarla, debemos de ingresar a cualquiera de las incidencias. Vamos a abrir esta, y acá en la parte derecha, bajamos, y vamos a encontrar una opción de configuración. Si nos ubicamos sobre ella, dice configurar campos. Al dar clic acá, en configurar campos, en esa opción de configurar, nos trae a esta pantalla, que es una pantalla de administración de proyecto. O sea, para acceder a esto, debemos ser administradores del proyecto. Si no eres administrador del proyecto, no te va a aparecer ese campo de configurar, habilitado, y no vas a poder ingresar a esta pantalla. Bien, acá en esta pantalla, podemos ver que los campos también se agrupan. Acá, en esta primera parte, tenemos una agrupación que dice, campos de descripción. Y ahí, solo vemos el resumen y la descripción. Estos campos, básicamente resumen el trabajo que se va a realizar, y aparecen de manera destacada, destacada en la parte principal, como en la parte superior izquierda, de la incidencia, de la vista de incidencia. Los campos que ubiquemos acá, en esta categoría de campos de descripción, van a estar ubicados, en el área de contenido principal de la incidencia. Si, van a estar ubicados, en el área más grande, en la parte izquierda, o superior izquierda. Y esa sección, es normalmente la primera que se ve, cuando abrimos una incidencia. Por eso son los campos, digamos, más importantes. En este caso, están resumen y descripción. Vamos a verlo. Vamos a volver al proyecto. Vamos a abrir esta incidencia. Y acá vemos el espacio principal. Esta es el área de la que estamos hablando. Vemos que acá aparece el campo resumen, muy grande, muy visible. En nuestro caso, implementar validación de identidad. Y también el campo descripción. Estos dos campos, acá en la parte superior izquierda, es lo primero que vemos, es el área más importante, más visible de nuestra vista de incidencia. Esos son los que se llaman, campos de descripción. Resulta que, si para nosotros, por ejemplo, el campo responsable, es un campo muy importante, podríamos ubicarlo en esta parte. Vamos a mirar cómo hacerlo. Recordemos que debemos ser, administradores del proyecto, para que este botón de configurar, nos aparezca habilitado. Vamos a clicar en configurar, y acá simplemente vamos a buscar, el responsable, que acá está, y lo vamos a arrastrar, a esta parte de arriba, de campos de descripción. Vamos a ponerlo debajo, de la descripción. Listo, acá ya lo movimos. Acá vemos que se nos habilita, se nos pone en azul, este botón que dice, guardar cambios. Si damos clic, ya quedan guardados, nuestros cambios. Acá dice, bien, se ha modificado, esta incidencia. Vamos a cerrar acá. En realidad, se ha modificado en la pantalla, de esa vista. Vamos a volver al proyecto. Abrimos nuevamente, la incidencia. Y acá vemos que, aparte del resumen de la incidencia, y de la descripción, también tenemos el campo responsable, en la parte superior izquierda, la parte más importante, o la parte que normalmente, vemos primero, la más visible. Entonces, de la misma manera, podríamos ubicar, todos los campos que queramos, en este sector de nuestra pantalla. Podemos ubicarlos, con un orden personalizado, según nuestras necesidades. Es importante mencionar, que de la manera como configuremos esto, así va a quedar visible, en todas las pantallas, de nuestro proyecto. Sin importar, en qué tablero estemos. Bien, vamos a regresar, a la configuración, de la vista de datos de incidencia. Bien, ahora miremos, esta segunda sección, que se llaman, los campos de contexto. Los campos de contexto, van a estar ubicados, en la parte derecha, de la vista de incidencias, y van a ser, muy importantes también, pero van a estar, por debajo, de los campos de descripción. Si quisiéramos cambiar, por ejemplo, el orden, en el que aparecen, estos campos, acá vemos que está, primero el campo informador, luego etiquetas, luego tenemos esto, que dice desarrollo, pero esto es otra cosa, voy a mover esto, hacia abajo, en la última posición, vamos a darle guardar, para poder ver el ejemplo, ya que ese no nos va a aparecer, ahí entre los campos. Ahora sí, acá tenemos, el campo informador, etiquetas, campo prueba, debajo de estado, o sea, en lo que son los detalles, de la incidencia. Vamos a confirmar, que si estén en este orden, primero informador, etiquetas, campo prueba, vamos a regresar al tablero, abrimos la incidencia, y acá vemos que tenemos, informador, etiquetas, campo prueba, o sea, están en el mismo orden. Supongamos que yo, este campo llamado, tipo crédito, lo quiero de primero, que aparezca de primero, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a la configuración, y acá buscamos, en esos campos de contexto, que son los que aparecen a la derecha, el campo que dice, tipo crédito, lo arrastro, y lo pongo por encima de informador, acá le digo, guardar cambios, y si nos vamos a ver, cómo quedó, regresamos al proyecto, abrimos la incidencia, y acá vemos que ya tenemos, tipo crédito, en la primera posición, luego informador, y etiquetas. De esta manera, podemos cambiar el orden, en el que aparecen, estos campos, que son los llamados, campos de contexto, que están en esta posición, el campo de estado, no lo podemos mover, ese siempre aparece de primero. De igual manera, si queremos la descripción, si la queremos acá, en este campo de contexto, también lo podríamos hacer. Vamos a devolver, el campo responsable, a esta sección de contexto, de campos de contexto, y también vamos a intentar, pasar la descripción, a ver qué pasa. Vamos a bajar, vamos a la configuración, y acá, el campo responsable, lo voy a ubicar nuevamente, acá en los campos de contexto, y vamos a ver si me deja, pasar por ejemplo, la descripción, vemos que el resumen, no me lo deja arrastrar, el resumen siempre va a estar, en los campos de descripción, en la parte más visible, y este campo de descripción, si me lo deja pasar, vamos por ejemplo, a arrastrarlo, acá abajo, vamos a ponerlo de primero, por encima de responsable, descripción, damos guardar, y si regresamos acá al tablero, y abrimos la incidencia, vemos que acá, ya tenemos la descripción, en esta parte derecha, de campos de contexto, entonces miren, que podemos jugar, con la posición, de nuestros campos, en la vista de incidencia, también con el orden, y somos conscientes, de que la pantalla, se divide, en esta parte, que se llaman, campos de descripción, y en esta que se llaman, campos de contexto, bien, vamos finalmente, a regresar acá, a la configuración, vamos a devolver, la descripción, a los campos de descripción, perfecto, entonces ya vimos, la sección de campos de descripción, la sección de campos de contexto, y si seguimos bajando, vemos que acá, encontramos una línea apunteada, que dice ocultar, cuando esté vacío, es decir, todos los campos, que estén por debajo, de esta línea apunteada, van a aparecer, ocultos, en una sección, que dice más campos, cuando estén vacíos, vamos a ver cómo funciona, vamos a volver acá, al tablero, vamos a abrir la incidencia, y acá en la parte derecha, vemos que hay dos grandes secciones, una que dice detalles, incluso la podemos, colapsar acá, y otra que dice más campos, podemos verlo así resumido, está el campo de estado, los detalles de la incidencia, y más campos, acá en los detalles, vamos a encontrar, pues todos los campos, acá está el campo etiquetas, y está vacío, no tiene ningún valor, y acá abajo, encontramos la otra sección, que dice más campos, acá lo expandimos, y vemos que estos campos, de Epic Link, y versiones corregidas, también están vacíos, entonces, cuando seleccionamos, ocultar campo, cuando esté vacío, lo que hacemos es, que lo vamos a ubicar, en esta parte de más campos, que por defecto, va a aparecer, minimizado, de esa forma, van a aparecer ocultos, cuando estén vacíos, vamos a hacer la prueba, con el campo etiquetas, que no tiene ningún valor, vamos a la configuración, vamos a bajar, vamos a buscar el campo etiquetas, y lo voy a arrastrar, lo voy a bajar, y lo voy a ubicar por acá, por debajo, de esta línea apunteada, que dice ocultar, cuando esté vacío, lo voy a poner acá, acá ya quedó, el campo etiquetas, quedó por debajo, de esta línea apunteada, damos clic en guardar cambios, y vamos a ver qué pasa, vamos a regresar al tablero, abrimos nuevamente la incidencia, y acá vemos, que por ningún lado, vemos el campo etiquetas, ya no nos aparece acá, debido a que ese campo, no tiene ningún valor, pero si expandimos acá, esta parte que dice, más campos, damos clic acá, vemos que acá ya aparece, el campo etiquetas vacío, así, de esa manera queda oculto, si de pronto, al ocultarlo, no te aparece acá, debes refrescar el navegador, actualizarlo, para que, te carguen los cambios, bien, y finalmente, vamos a volver a la configuración, también tenemos la opción, definitivamente, de ocultar los campos, por ejemplo, ese mismo campo etiquetas, si queremos que definitivamente, no se vea, en ninguna parte, de nuestra vista, de datos de incidencia, lo que hacemos, es arrastrarlo, pero arrastrarlo, hacia la parte derecha, de nuestra pantalla, lo soltamos acá, y acá vamos clic en guardar, vamos a cerrar acá, vamos a refrescar el navegador, y vemos que acá ya nos aparece, en la parte derecha, el campo etiquetas, si, por alguna razón, cuando lo solté acá, en la parte derecha, no me lo mostraba, entonces, por eso refresqué el navegador, y ya lo vemos, bien, ya quedaron guardados los cambios, este campo de etiquetas, ya no nos debe aparecer, vamos a volver acá al tablero, abrimos la vista de datos, de esta incidencia, y acá a la derecha, vemos que por acá, en ningún lado, aparece el campo etiqueta, ni siquiera acá, donde dice más campos, solo vemos el pic link, y versiones corregidas, inclusive acá a la izquierda, no aparece por ningún lado, de esa manera, ya lo ocultamos, de nuestra vista de datos de incidencia, si queremos volver a verlo visible, pues nuevamente vamos a configurar, lo arrastramos nuevamente, desde este lado, y lo ubicamos nuevamente, acá en los campos de contexto, en alguno de estos puntos, vamos a ponerlo por acá, vamos a dar guardar cambios, y listo, vamos a volver al proyecto, vemos los datos, de esta incidencia, y acá ya vemos, que nos aparece, el campo etiquetas, bien, de esta manera, podemos configurar, nuestra vista, de datos de incidencia, podemos cambiar, el orden, en el que aparecen, nuestros campos, en las distintas secciones, de la pantalla, podemos ubicarlos, en los distintos puntos, de esa pantalla, de una sección a otra, podemos ocultarlos, si están vacíos, o podemos ocultarlos, definitivamente, de nuestra pantalla, es así, como se configuran, los campos, en la vista nueva, de datos de incidencia, si tienes la vista antigua, entonces, ya lo expliqué, al inicio del video, y si están utilizando, data center, y no Jira Cloud, entonces, también se hace, como lo expliqué, al principio, bien, con esto, hemos cumplido, nuestro objetivo, espero que este video, les sea de mucha utilidad, si conocen otras personas, que utilicen Jira, compartan el video, compartan el enlace, de este video, y como siempre, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, y no olvides darle click, a la campanita, para que YouTube te notifique, cuando suba el próximo video, muchas gracias, y nos vemos, en el próximo video, y no olvides darle like, 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 y no olvides darle like,